Hola, hortera. Vamos a hablar de la verdolaga como planta bioindicadora. Tengo aquí una en la mano. Esta no es ni mucho menos grande, pero es mucho mayor que estas otras que se ven aquí. ¿Qué nos indica? Nos indica que el suelo es poco profundo, padece erosión y elixiviación, quiere decir que está perdiendo nutrientes, y también puede indicar compactación por tránsito, y aquí es normal en este punto, por eso he venido aquí, y que hay tanta, porque es el que pasamos cada vez que vamos a tirar algo al compost, y pasamos mucha gente por aquí, entonces es normal que aquí hay mucha más verdolaga que en otros puntos del huerto, y no aparecen otras bioindicadoras que nos dicen otras cosas complementarias. Soluciones para este suelo es aportar materia orgánica y trabajar en profundidad. Trabajar en profundidad no quiere decir que la abres, quiere decir que puedes airear el suelo, y quiere decir que tienes que dar prioridad a cultivos que tengan raíz profunda, por ejemplo, la berenjena, por ejemplo, la zanahoria, por ejemplo, la remolacha, por ejemplo, la mostaza blanca como abono verde. Y otra intervención importante con la verdolaga, y te lo dice el propio diagnóstico, es cubrir el suelo con compost. ¿Por qué? Porque te indica déficit de materia orgánica, el compost te la aporta, y porque al cubrir, al acolchar, al cubrir el suelo con compost, estás evitando la elixiviación y la erosión, o al menos la vas a atenuar bastante.